La pista Las Quebradas en Pérez Celedón fue el escenario de la segunda fecha del Campeonato Nacional de Autocross 2023. El equipo conformado por Eduardo Delgado y Frederick Cubero se impuso en la categoría mayor. Los pilotos enfrentaron condiciones extremas con una pista complicada que puso a prueba la preparación mecánica de los vehículos y las condiciones de los pilotos al volante. El trazado contaba con un recorrido de 800 metros con sectores técnicos y otros de desarrollo de velocidad y fue ahí donde Eduardo Delgado y Cubero en el auto 38 se dejaron la primera posición en la categoría de los ocho cilindros. En la rama de los seis cilindros destacó la victoria de Franco Araya en el auto 300, quien supo sacar ventaja de las condiciones para sumar su primera victoria de la temporada. En los cuatro cilindros tuvo emocionantes piques para que Luis Jiménez en el auto 72 ganara la fecha. Cada vez está más reñido esto, hay muy buenos carros, la pista se complicó un poquito, el segundo hit con el montón de agua, el primer hit tuvimos un estallonazo, se nos fue la llanta, entonces quedamos de quinto lugar creo, pero el segundo hit subimos con todo, pusimos la llanta y quedamos de primero. Cambia totalmente el diseño de la pista, ya no hay un trazado, por decirlo, tan de seguir, es más de ir a adivinar y ver dónde está la mejor pasada en las primeras vueltas. Los resultados, cuatro cilindros, primer puesto para Luis Jiménez, segundo Daniel y Greivin Núñez y tercero Santiago y Mauricio Chavarría. Categoría seis cilindros, Franco Araya de primero, Gustavo Umaña y Jairo Solano de segundo y Carlos Chávez de tercero. Y categoría ocho cilindros, Eduardo Delgado y Frédéric Cubero de primeros, José Ricardo Quirós de segundo y Eduardo Román de tercero. La categoría libre no se pudo realizar debido a la lluvia y tormenta eléctrica que se presentó y también debido a las condiciones complicadas de la pista.